Bueno cabros, miren, como yo no puedo quedar detrás, vamos a jugar hoy día, mira, aquí tenemos un Toad, este Toad, para quien no lo sabe, representa a un miembro del fuerte patriótico Manuel Rodríguez, ya, y este, eh, caballero, es un, un miembro de la DINA, y aquí se juntan, ahí va, mira, oh, mira, estoy tan feliz, mira, y este güey, ¿de dónde sacáis las armas, conchetumere? ¿Queréis que tu familia te vaya a ver al mar? ¿Queréis que tenemos tu resto al mar, güey? ¿Queréis ser un detenido desaparecido? ¿Queréis ser un detenido desaparecido?